Trajeron a estas especies exóticas ajenas a nuestra zona autóctona, a nuestra fauna, la trajeron para hacer caza mayor allá a mediados de los 70, al principio y mediados de los 70. Y eso luego se prohibió y no se lo controló más. Le empezaron a multiplicar de tal manera porque la naturaleza no tiene una especie que lo controle, no tiene predadores naturales, o sea, acá no tenemos puma, ni yaguareté, ni tigres, ni leones, que son los que pueden controlar, como ocurre en una selva, no tienen predador natural. Se multiplicaron de tal manera, este ciervo axi tiene dos pariciones anuales, por lo general son mellizos, y el jabalí mucho mayor todavía porque tiene tres a cuatro pariciones anuales. Este jabalí desplazó al chancho de los pantanos, o chancho salvaje que siempre existió en el norte, entre Riano, o en las zonas de costa. Lo desplazó, lo corrió, como pasó en Corrientes, como pasó en Chaco, Formosa y Misiones. Lo mismo pasa con el ciervo, ese ciervo axi desplazó al famoso viracho nuestro, o asuncho que le dicen los santafesinos, desaparecieron los virachos, no hay más virachos. Tenemos un daño productivo, un daño ambiental y un daño ecológico. El daño productivo, ¿por qué? Porque estas manadas, que vuelvo a repetir, no es que anda uno o dos ciervitos, un ciervo con dos hembritas, o un jabalí con dos hembras jabalí, no, andan manadas de 15, 20 o 30 manadas, que entran en los sembrados de maíz, de sorgo, de girasol, y en una semana o 10 días que no va el colon a controlar, porque tiene que ir a controlar cómo está, si tiene que fertilizar o tiene que hacer algo, ellos te pueden destruir o comer 15, 20 o 30 hectáreas, que es la ganancia que tiene el colono. Las destrucciones son masivas. Llegan a los hilos bolsas, te rompen los hilos bolsas, comen de los hilos bolsas, se han proliferado de tal manera que llegan hasta los comederos de los animales. Ese es el daño productivo, entran en los sembrados de trigo, en las praderas, el daño ecológico que produce este jabalí, desplazó al chancho salvaje, y este ciervo desplazó al viracho. Pero a su vez, el jabalí es muy dañino. Dañino también, ¿por qué? Porque no es un animal carroñero. Este animal también, en las zonas que había mucho, en Entre Rí Corrientes, muchas manadas de ñandúces antiguamente, también se ha achicado, porque este jabalí llega y come el huevo ñandú, o sea, que va rompiendo las cadenas propias nuestras. A su vez, acá en el norte, donde todavía hay mucha majada, o sea, mucha oveja, mucho chivo, al cordero recién nacido, o al cordero que se ha bicho, que se lastima, lo acata y lo come, lo consume. Después tiene el daño ambiental. Y un informe, la UBA, la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Facultad de Agronomía, estudió cuatro campos en distintos departamentos de la provincia de Entre Ríos, la inmersión de la acacia negra, habrá escuchado, la acacia negra es un árbol prontoso, con mucha espina, que tiene una chaucha, que lo come el jabalí y el ciervo, y lo va desperdigando en los campos, y eso va contaminando esos campos, desplazando o ahogando al espinillo, ni a Anduvaya, al algarrobo. Son daños de todo tipo. Mire, el principio de solución es algo básico. Primero, declararlo plaga. Hay que hacer algo bien, controlado, y alguien le tiene que poner el cascabel al gato, porque si no, en cinco años Entre Ríos, el próximo lustro será una zona en donde la naturaleza le habrá ganado a la producción. Si no tomamos medidas, acordes, pensata entre todas las partes que formamos, o sea, la producción, los tres poderes del Estado, las instituciones intermedias, no sacar una ley por sacar una ley, sino de ver la aplicabilidad y de qué manera podemos empezar a controlar esto.